vayan compartiendo. Ya estamos en Instagram, estamos hablando de su relación de vientres, estamos en FaceLive, venite para acá, que tenemos esta noche una historia hermosa que tiene que ver con una amiga que llevó el embarazo de su otra amiga. Muy bien. La historia es de ustedes y la noche es de ustedes, chicas, acá nos podemos ver. Mirá, esperá que le voy a bajar de volumen, ahí empieza el video. Ahí empiezan a entrar los comentarios, así que vamos a ir cortando la entrevista y leyendo las cosas que dice la gente que nos sigue siempre. Bueno, empezamos. Ana es la mamá de Alma y Flavia fue la gestante de Alma. Así es. Bien. Cuéntame primero que nada cómo se conocieron y cómo llegaron, después de conocerse, a esta decisión juntas. Bueno, como te estaba contando, bueno, tengo a mi hijo Santiago, que va a cumplir 11 años en octubre. Cuando Santi nace, yo tuve una otonía uterina y por este motivo perdí el uterón. Estuve muy grave. Al tope que nació Santiago. Santi nació, tuve un embarazo perfecto, Santi nace, lo veo y le di un beso y le di un beso y fue lo último que recuerdo en la sala de partos. La tonía uterina hace que la mujer tenga una hemorragia muy grande y generalmente en la mayoría de los casos se puede salvar el utero, pero en algunos no, que fue mi caso. Bueno, nace Santi, en 10 puntos, yo estuve bastante complicada unos cuantos días. Gracias a Dios acá estoy. Y bueno, con el pasar del tiempo, se me ocurrió la posibilidad de hacer una subrogación. Sabiendo en Argentina era... Estamos hablando de cuánto tiempo atrás, Ana? Siete años atrás, siete y seis. Y faltaba mucho para todavía, mirá, todavía no estaba aprobada la ley. Nada. Estoy pensando, estaba el tema, pero todavía no hablábamos tanto como en estos últimos años. Digo, faltaba un rato para socialmente poder... Y vos, pero lo primero que me haces en Estados Unidos por el tema de las agencias que ya se ha regulado de otra manera. Exactamente. Bien. ¿Tu marido también? ¿Estaba de acuerdo en ese momento? En realidad, claro, estás loca. Claro. Pero que me dijo, estás loca. Y bueno, lo miré y me dijo, estás loca, pero si querés, te acompaño. Bien. Bueno, averiguamos y la verdad que los costos eran... Pensando primero en hacerlo afuera del país. Sí, sí. En realidad, al tiempo que se me ocurre esto, le escribí a un médico muy conocido y le comenté la situación y me dijo cómo eran las posibilidades de hacerlo y, bueno, los costos eran casi imposibles. Se llevaron encima. Bien. O sea, era como un sueño que se había quedado y estanco y quedó. Y empezamos a pasear. ¿Cuándo aparece Flavia? A ver, ¿ya se conocían? No. No. Contame, Flavia, un poquito, ¿verdad? Y bueno, fue una casualidad, porque el barrio vivíamos tan lejos una de las otras que venía imposible, ¿sí? ¿No? Fue, había sido una casualidad. Así que, no, yo en ese entonces, en el 2012, alquilaba una habitación en el departamento en el que yo vivía en ese momento. Este, era muy grande, así que, bueno, me puse ahí a alquilar el departamento en una página que se llama, bien, bien o así. Y, este, bueno, ahí nos pusimos, ella se contactó conmigo. Este, empezaron a venir los fines de semana, pasaron, 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 pasaron. Pero ustedes viven, eh... Ellas no salen a la capital de... Y vos camiás los fines de semana a capital. Empezamos a venir a pasar con el marido y a su hijo. Lo tomaban con el plan y se esperaban en la habitación que vos esquilevas en tu departamento. Exacto. Flavia, por entonces, ya tenías a tus dos hijas, estabas separada. Sí, estaba separada. ¿Y tus hijas tenían...? Eh, ni una, la más chica tenía cinco y la más grande nueve. Sí. Perfecto. Y Santiago, por entonces... Santiago, seis. O sea, que eran todos por ahí. O sea, que eran todos por ahí. Todos chiquititos. Era el jardín, primer grado, por ahí. No, antes. Pero no era más chiquitito. Cinco tenía seis años cuando nació alma, así que fue... Un poquito mate. Tendría cuatro años Santiago en esa época cuando nos conocimos que fue... Ah, claro. Sí, sí, un poco menos. Un poquito más chica todavía. Sí, sí. Y en el momento de conocer. Claro. Se conocen entonces por una casualidad alquilarse en la habitación para que ellos puedan el fin de semana estar en Buenos Aires. Claro. Y... Empiezan a charlar. Mucha onda. Charlamos. Santiago se copó mucho con Lu, la más chiquita de Flavia. Y la realidad es que justamente en una charla que vinimos a Palermo a ver a este médico que venía de Estados Unidos para dar una charla, que fue después del caso de Marisa Abreu y todo, que estaba tan enoje. Vinimos ese fin de semana, un viernes, nos quedamos y le había contado a Flavia por qué veníamos. Cuando vinimos a la charla, volvimos al departamento y como antes fue, charlando mate por medio. Sí. Le cuento la historia, bueno yo ya la sabía pero no sabía muy bien hasta ese momento por qué veníamos a ver esto, ¿no? Y bueno, a la semana, diez días, hablamos... En la próxima visita fue... No, no, no. Ni siquiera visita, me llama por teléfono o hablamos por teléfono para tener una próxima. Así que íbamos a volver a un acuerdo y me dice, escúchame, estuve pensando algo cuando venga lo charlamos. Pero en esa charla donde vos me contás no había... No, no. No, no. O sea, usted quedaba pensando... Me quedaba pensando en todo lo que ella va a contar. ¿Y qué pensaste, Flavia? Y me había... Escúchate, cuéntese, va, digamos. Me había conmovido mucho, me había quedado muy conmovida con su historia, con el sueño de ellos, de Santi, que decía bastante a su hermanita. Y bueno, me quedo con eso en vez que pensé, pensé mucho. ¿Y vos escuchabas al tanto del tema de saludación de vientres o no tenías ni idea de lo que se estaba hablando? No, muy por encima, pero no es que la tenía clara como era. Ni siquiera, no, no sabía. Tenía mucha información. Lógico. Sabía que se hacía más afuera. Claro, exactamente. Sabía que se hacía fuera de Estados Unidos, pero no acá. Entonces, el deseo te quedó dando vuelta. Claro, me quedó esa idea en la cabeza y dije, bueno. Y ahí me fue cuando... Dijiste que sí. Y vos lo decidiste sola, en ese momento no tenías que hablar con tu hija. También lo decidí sola. Y después, bueno, lo hablé con ellas. Antes de poder contárselo, ¿ya lo habías podido hablar con tus hijas o esperaste que avanzara un poco más el tema? ¿Cómo fue? No, algo le comenté. Lo pasa igual. También en ese entonces eran muy chicas. Pero hagamos una pausa acá. Hagamos una pausa acá. Porque esta es una de las partes que tenemos que disfrutar de lo que van a contar. Y tomarlas como lindas. Hay mucha gente que nos está mirando. Estoy tratando de leer algo. Yany, beso grande. Yany Quiroga, mi mamá que siempre está presente. Bueno, escuchen esto. Tus hijas eran chiquitas. Y contame cómo se los contaste y cómo reaccionaron ellas. Y mira, yo no me acuerdo mucho. Más o menos. Sí, cómo le... Dijiste, a ver cómo se los cuento. Y le comenté que, bueno, tenía una amiga que deseaba mucho tener un bebé. Y bueno, por cuestiones de salud no la podía llevar a ella. O sea, lo traté de contar lo más simple. Sí, bueno, claro. No lo acordé. O sea, con palabras perlicadas ni nada. Si no lo más sencillo. Sí. Que puede tener un chico a esa edad también. Y que el embarazo seguro lo iba a llevar yo en mi panza. O sea, sí podía ser. Que lo parecía. Claro. ¿Te acordás de las semanas que te dijeron en ese momento? Sí, se sorprendieron un poco, pero lo entendieron. O sea, no me hicieron mayores preguntas. Sí. Y no. Como que lo tomaron también, como decías, con naturalidad, ¿no? Con algo y cómo va a ser. Entendían que era el hermanito de ellos. Que era el hermanito de Santi, en este caso, porque se conocían. Que iban a ayudar a otra familia a tener un bebé. Como que no necesitaban mucha información como para entenderlo. Lógico. De un tratamiento y cómo va a ser. Como que lo entendieron más simple de lo que yo esperaba. Y no contaba que era más complicación. Después que tenían otra gente. Por supuesto. Los adultos. Los chicos. Y eso me dejó a mí muy tranquila sobre todo. Ahora me vas a seguir contando. Así cuando empiece el embarazo de los chicos. Nos interesa saber cómo fueron procesando esto. Bien. Tengo que hablar con vos cuando ven. Te voy a comentar algo. Como un detalle a pasar, ¿no? ¿Vos te imaginaste algo o no? No. Nada que ver. No. Pensaste que era algún tema de alquiler de la habitación. Yo dije, claro, no. Pero dale, adelantame. ¿Qué pasa? Es bueno, es mal que se reía. No, es bueno. Hablarte tranquila. Ok. Igual ella es como... Tiene un temple envidiable. Que yo siempre se lo dije. Que gracias a él. Te lo comentaba hoy. Gracias a su temple, a su serenidad, a su forma de ser. Es como que me bajaba la tierra. Está tranquila. No pasa nada. Está todo bien. Es un comentario. Te quiero comentar algo. Pero no es nada malo. Yo no entendía nada hasta que, bueno. Llegó el... La... El encuentro. Bueno. No me acuerdo con qué tiempo pasó. Fue poco. Porque yo he buscado cualquier excusa para ver que... No es el tiempo que tenemos. Y bueno. Cuando... Cuando nos vimos. Digo, dale, contame qué pasó. Que... Aparte relacioné... Nada. Nada que ver con el tema del novio de ella. Pensaste que era un tema de ella. Sí. Y... Y... ¿Cómo te dice directamente? Bueno, me dijo yo... Yo quiero saber si ustedes están de acuerdo y quieren que les preste mi panza para... Para llevar a cabo un proyecto que tienen y... Y lo primero fue... ¿Estás segura? Bueno... Obviamente me tomó por sorpresa y... 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 Yo dije... A ver... Habiendo... Pasado lo que me había pasado a mí... Yo... No hay que llevar a un imbarazolente y... Y mucho menos que no es propio. Pero, ¿Cómo no va a tener conciencia si ya tiene dos hijas? Entonces... Le, pregunté... Digo... ¿Vos pensás que... Que lo vas a poder hacer? Que... Porque aparte todo el mundo me decía... La persona que lo hace lleve un... Un... Un hijo que no es de propio y qué le puede pasar después y... Estas son cosas que yo... Que todos se preguntan y que todos nos preguntan. Exactamente. Si te cariñes con el hijo, si después no te lo pagas. Entonces ya es tan sabia. Cuando le dije, ¿qué pasa si cuando nace? No me lo puedo dar. Claro. Le dio a las tantas preguntas y me dijo, mirá, yo ya tengo mis hijas. Si quisiera tener las propias las tendría y lo hago de corazón si quieren que los ayude y si me quieran decir que no está todo bien. Y nada, fue terrible. Qué emoción. Fue terrible. Qué emoción. Por lo menos intentarlo. Eso es lo que yo le dije. Qué emoción. Por lo menos intentarlo. Es el intento. Claro. Y vos tenías noción de que de todo lo que se te venía, digamos. No. Pero igual que... Fue algo así como de que me salió, pero no pensé. Vos sentías que lo querías hacer. Claro, que lo querías hacer. Yo no pensé como en la nada, en lo que va a ser de los estudios, todo, no. Nada. Como que yo tenía ese deseo. No, en realidad no nos imaginamos. Es que uno en realidad no lo sabe hasta que empieza a hacer el camino de lo que sea. En tratamiento de fertilidad o en este tipo de cosas, ¿no? En realidad no lo sabes hasta qué transcurre. Bueno. ¿Y le dijeron que sí de una? Sí. ¿Lo pensaron? ¿Lo pensaron? No, yo no pensé en nada. Yo dije por mí sí. Obvio. Sabía que creo que iba a estar de acuerdo también. Y entonces empezó inmediatamente el proceso, se tomaron un tiempito. ¿Cómo hicieron? Yo ya sabía, yo ya sabía del caso de Juan y de Maika, tan famoso. Y contacté a Fabiana, hablé con Fabiana. Y dije, ¿qué nos pasa esto? ¿Qué tenemos que hacer? Fabiana es la abogada que estuvo la otra vez. Fabiana Cuantín, que es abogada. Maneja, yo soy un desastre. Maneja, tiene muchísimo conocimiento y experiencia en todo lo que es este tema, ¿no? Y lleva adelante todo el proceso legal en cada subrogación que se hace. Entonces, nada, es como estar con alguien que te cuide y que sabe mucho, ¿no? Totalmente. Bueno, de hecho, hablé con ella y sentí como cuando ella me dijo, sentí la seguridad de decir, es ella, tiene que ser ella, sabe lo que quiere, sabe lo que quiere hacer, ¿no? Bien. Y arrancaron, arrancaron, vos sí tenías tus ovarios, ¿no? Sí. ¿No acordiste el útero? ¿Tenías tus ovarios y entonces tus óvulos estaban bien? Sí, 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 sí. Y el esperma de tu marido también. O sea, el embarazo se iba a lograr, digamos, se logra conocer unas propias de usted. Exacto, sí, sí, sí. Y vos tuviste que hacer, Flavia, tuviste que hacer también, además de los estudios, algún procedimiento de medicación o algo para poder, este, para que te transfieran. Sí, ¿no? Me dieron una medicación, sí. No me acuerdo la que había sido, pero sí, tuve una preparación. ¿Una para preparar el útero? Sí, en realidad lo que hacemos todas es que vamos a ser transferidas por inseminación o por ICSI. Cuando es así, en mi caso, al no tener útero, al no tener ciclo menstrual, hay un periodo en donde vos estás fértil. Claro. ¿Qué sabes? Puedes contarlo desde la fecha de tu primer día de menstruación. ¿Cómo hacen ahí? Bueno, ahí está. Entonces, esto era todo una coordinación impresionante porque cuando, el día que ella se indisponía, tenía que empezar con una pastilla, no recuerdo muy bien cómo era el tratamiento. Sí. Yo tenía que hacer otro tratamiento a la par y controlar mi temperatura. Claro. Fue todo terrible. Claro. Por suerte, sí. ¿Cuánto tiempo duró todo ese proceso? Y arrancamos en... Más o menos. Para saber si fueron un año, dos años, meses. A ver, en marzo tomamos la decisión y de 2013, ¿no? ¿Fue? Sí, sí. Y en noviembre, ella se embaraza. Bien, fue en el curso de 2013. Sí, exactamente. ¿Y fue en el primer intento, en la primera transferencia? Sí, en el primer intento. Había pocos embriones y yo, cuando fui a la transferencia, Florencia me dice, bueno, hay dos que están aptos. ¿Y te transferían los dos? Dos, sí. Sí, sí, me consultaron y yo le dije sí. Y es como que ella es muy positiva y yo le digo, no negativa, pero viste, porque no hay nada, viste, qué poquitos. Y bueno, mira, aquí está, uno de ellos está corriendo con cuatro años. Alma cumplió cuatro años, festejaron el cumpleaños el 7 de agosto. El 7 de agosto. Flavia me mandó el otro día la foto que fue al cumple. Son como una gran familia, ¿no? Sí. ¿Entiendo? Sí, sí, la amamos. La amamos. ¿Cómo fue? De por vida, ¿no? Es de por vida, ¿no? El vínculo se siente mutuamente. Sí, aunque estemos lejos y por ahí la frecuencia de visitas no es... Por la distancia. Por la distancia, por la vida. Si yo te mostraba los mensajes de esta mujer para Navidad, para el nuevo, para el pedacito y hoy, bueno, yo no puedo hablar de los míos, pero de los de ellas yo se los muestro a todo el mundo porque no puedo creerlo. No puedo creer lo que es ella como persona con nosotros después de todo lo que hizo. Está bien. Es mutuo. No, no, es una historia hermosa. Es una historia hermosa, hermosa, hermosa. ¿Cómo empieza? Bien. ¿Se hace la transferencia? Me imagino la espera de la dieta esa, ¿no? Me di nervio, me imagino. Me acuerdo de... De tuya. No, pero... Y eso es lo que le dio, por favor a Nacho, que esperara con la transferencia porque tenía el cumpleaños de su... ¿Ese era? Sí. ¿Cumpleaños? ¿Y qué hijo? Mi hija cumpleaños en ese momento. Cayó el día del cumpleaños mi hija. Viste que esas cosas pasan, ¿no? Sí, sí. Bueno, que vos no querías que sea ese día y termina siendo ese día. Esas historias de que la vida te saca y te devuelve, o te da, mejor dicho, es enorme. ¿Se enteran juntos de la beta o estaban en distintos lugares? No, en realidad, me llama Flor a mí, o yo la llamé, no me acuerdo. Y había que esperar dos semanas. Exacto, solo dos semanas. Dos semanas y creo que era un lunes, la llamo y me dice, tipo, siete de la tarde. Bueno, felicitaciones, están embarazados. Claro, todos estaban embarazados, está bien. Bueno, para explicarte la emoción, corté con Flor y la llamo Flavia, ella no puede quedar súper contenta también. Y bueno, ahí arrancó todo. Lo culpable que me sentí los primeros trimestres fue los vómitos. Vomitaste como una loca. Yo, por mis dos embarazos con mis hijas, lo mismo. Los pasé igual, así que yo era, como que estaba acostumbrada, digo, ya, en algo normal para mí, igual, los tres meses primero, sí, ella se sentía mal por mí. Hablaban en el día y lo grababan como en el contacto, la permanente, ¿no? Sí, todo el tiempo. Por eso te digo, la tizanera que mamá, pobre, pero, primero porque, ¿cómo estás hoy? Ay, me di vuelta vomitando, que decía, ay, la vida, claro, no. Yo sufría por eso. Yo quería que esté lo mejor posible, que no la pasara mal, porque, bueno, era como que te hacés cargo de todo. Claro, eso te iba a preguntar, por eso también hay que hablar, porque parece que si no es una cosa suelta, se hace todo como, como, no sé si es un expediente, ¿cómo llamarlo? Se sirva un contrato, ¿sí? Se sirva un contrato. Y se establecen pautas, digo, vos, ustedes tienen responsabilidades, naturalmente, y obligaciones para con ella, ¿no? Exactamente. Digo, desde, a lo mejor, la ropa, puede ser, o sea, hay una serie de cosas como que vos respondés. Obvio. Todo, tratamos, no queríamos que le falte nada, ni en ningún sentido, ¿no? Que esté cómoda, que esté bien, obviamente que su panza va a crecer, la ropa le va a quedar chica, ella tuvo que resignar algunas cosas como parte de su trabajo y demás, y nosotros nos veíamos en la obligación de ayudarla. Claro. Todo lo que podíamos ayudarla, la ayudábamos. Claro. Es algo, me parece que... Es lo que corresponde, claro. Es como si te pasara vos y naturalmente lo que vos tendrías que resignar tu trabajo, o la ropa, o la medicación recta, o si reposo... Y lo que pasa es que la diferencia es que no te pasa a vos, no te sentís la responsabilidad Obvio, el compromiso. Y el compromiso para con el otro, porque si estás llevando a mi hijo o mi hija en su panza, la tengo que cuidar como mayor de los tesoros. Y vos trabajabas en ese momento, y laboralmente, ¿cómo fue el tema, Flavia? ¿Pudiste trabajar normal? ¿Te respetaron la licencia por maternidad? ¿Cómo se acomodó eso en ese momento? No, bien, bien, la verdad que sí. Por ese tiempo, bueno, no trabajé, me diqué, pero bueno, también era mucha responsabilidad para mí. Claro. O sea, si bien yo teniendo un hijo es una responsabilidad, llevar un hijo así a una persona como... Vos también sentías una responsabilidad. Claro, porque yo era una responsabilidad como para con ellos, como que no les quería fallar en nada, quería hacer todo perfecto, cuidarme, si me cuidaba antes en mis embarazos anteriores como cuidarme el doble, no quería que nada, no hacer nada que no me dejaran que no debía hacer. ¿Lo disfrutaste del embarazo también? Sí, mucho porque fue buenísimo. Bueno, yo tuve dos embarazos. Por eso digo. En teoría fueron totalmente normales, sin ninguna complicación. Creo que por eso es lo que también me animó a mí a tomar esta decisión, de haberlos tenido, llevado bien. Claudia, ¿cómo es llevar un embarazo que no es tuyo? Digo, qué experiencia fuerte, pocas personas pueden contar eso. ¿Cómo es? ¿Vos cómo te sentías y qué sentías respecto a ti? Claro, hay un miedo que tiene mucha gente a veces de, como que dicen, no lo pueden entender es que uno pueda separar las cosas, ¿no? Porque lo tenés adentro de no sentirlo como propio. Y yo desde el primer momento me lo tomé así como era la situación. Claro. Yo estaba llevándome hoy que no era mío y siempre lo tuve claro, eso. Además, no, nunca me prestó a confundirme en mis sentimientos y, no sé, pensar de eso, de que después voy a querer tenerlo, quedármelo. Yo le decía, no, eso es imposible porque ya como en mi mente yo ya lo tenía muy claro todo. Y eso es una manera que la gente se sorprende cuando le cuento eso. No, es que eso es maravilloso porque habla de una generosidad enorme y al mismo tiempo un desprendimiento que no es egoísta. O sea, es lo más generoso que yo. Yo sabía que era, que lo llevaba pero que no era mío. Eso como lo tenía muy caro, estaba cuidando, claro. Y yo, como le contaba a ella, cada cosa que hacía yo le, tenía como mucha comunicación con ese bebé en ese momento, con él todos los días. O sea, le contaba lo que iba a hacer. Hoy vamos a hacer un estudio con tu papá, con tu papá, con tu hermanito. Creo que hasta el último día que me fui internado le hablé. Y le dije, bueno, este va a ser nuestro último, no me lo emocionaba. Y luego se lo contaba a ella, que le decía, bueno, hoy va a ser nuestro último día juntas, en mi panza ya vas a nacer. Pero como que todo día a día como que yo le contaba todo lo que íbamos a hacer, los estudios, hoy viene la ecografía, vamos a estar con tu papá y tu mamá que te esperan, tu hermanito, como todo. Entonces por eso es que yo no tuve ninguna confusión. Qué claridad. Después también. Qué claridad. Y qué orden emocional además que tenés para hacer eso. Son personas especiales. Hoy con Irma tenés una relación linda, tenés una conexión especial, supongo. Yo la vi, no, no lo puedo creer. A veces no, es tan a que no lo puedo creer a veces que me entre así de que la haya tenido yo. Me cuesta a verla y decir, ¿cuánto que tú? Claro, a ver tuyo, claro. ¿Fue lindo el parto, chicas, fue un buen parto? ¿Estaban los tres? No, ellos solas. No lo dejaron a León. No sé si íbamos mucho, son los dos, pero hoy yo quería estar. Fue cesárea, que había decidido que quería que sea cesárea. Ah, sí, pero yo no lo tenía. Sí. Ella podría haber tenido un parto normal, que de hecho el obstetra se lo preguntó. Y bueno, respetábamos la decisión que ella quisiera, si era cesárea o si era parto normal. Y bueno, así fue. Y diez puntos. Hoy te contaba que la agarré la mano temblando y ella, estando en el parto, me decía, tranquila, que va a estar todo bien. Claro. Ella a mí, o sea, no yo a ella, que debería ser así. Se le caían las lágrimas y ella me decía, tranquila, que va a estar todo bien. Y yo estaba hilada, como estoy en este momento. No, acá estaba. No, acá está. En serio. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Y siempre la pregunta, porque tenía la mano estar frío. Este, así que nada, ella como que en vez de contenerla, yo, ella ya me contenía a mí muy, 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 muy loco todo. Claudia, tenés el cielo ganado, sos pura entrega, gracias, dice Leti de Medio. Gisela Martínez dice, qué genia, es admirable tu gesto. Dori Tevez dice, admiración total para estas tres mujeres. Cuánto coraje, dice Maika Muñoz, increíble estas dos mujeres, tremendo corazón, dice Diana Stein. Admirable, dice María Eugenia Sánchez. Hermosa historia, chicas, un verdadero acto de amor. Por Dios, qué bella historia, cómo no emocionarme hasta las lágrimas. Felicitaciones, chicas. Te admiro, mil gracias. Estoy viéndolas, dice Carolina Ocampo. Estoy escuchando y viéndolas. Bueno, nada, algunas que van comentando. Ahí está Maru, que está siempre. Es Pesugi. Está opinando, ¿no? Claro, el no tener ciclos por falta de otros se complica todo más. Está mi hermana, que también siempre me acompaña. Un ejemplo genio, dice Cecilia Daniela. Qué hermoso, o sea, todo el mundo está. Qué bueno, dice Jonathan. Dicen, ojalá tuviese amistades así, mi deseo incluso. Conozco un caso igual entre amigas y se les complicó. Bueno, ahí no pará que quiero terminar de leer. No puedo. Siempre me pasa algo, chicas, cuando estoy leyendo. Bueno, no puedo terminar de leerlo. Perdón, Miriam, estoy intentando, pero no sé por qué no puedo abrirme. Salen los emojis y no puedo terminar de leer el texto. Bueno, concebir presentes. Le mando un beso grande a Gisela Martínez, que siempre nos acompañan las chicas de concebir, con Isabel y con Estela, que las adoro. Bueno, claro, escucharlas hace que todo el mundo se conmueva. Bellas nos ponen por ahí. Es un amor sin barreras, leonas. Qué acto de amor grande, amor inmenso. Personas únicas con un ángel especial. Ah, bueno, las chicas de concebir las quieren invitar a dar una charla, claro, porque en realidad son un testimonio enorme, chicas, porque siempre se habla de su relación de vientres y contamos así, o leemos cosas, pero escucharlas hablar a ustedes es como muy conmovedor. Es muy fuerte porque nadie mejor que ustedes puede hablar de esto. El resto lo podemos escuchar, tocar así, teóricamente, pero el testimonio de ustedes es lo más contundente. Quiero preguntarle dos cosas. Quiero preguntarle, una, por los chicos, cómo iban viviendo el embarazo, los tres, los tres nenes. Y quiero preguntarle por los adultos del entorno familiar, de los amigos, del entorno laboral. Siete años atrás no se hablaba del tema como se habla hoy. No había tanta exposición de esta cuestión de fertilización. ¿Cómo fueron las realidades de los chicos y de los adultos? En mi caso, bueno, Santiago, como te decía, desde muy chiquito, cuando empezó el jardín más o menos, quería empezar a ver a las mamás de sus amiguitos con pancitas y hermanitos y demás, y empezó a preguntarme a mí cuándo íbamos a tener un hermanito, cuándo íbamos a tener en tu panza un hermanito. De la manera que le puede explicar a un nene de tres años, mamá tiene la panza lastimada, no lo puede, tiene un hermanito en la panza como te tuvo a vos, pero bueno, si el hermanito no viene. Nosotros, yo soy católica por elección, creo en Dios, y Santi va a un colegio religioso también, entonces, él ya estaba con todo el tema de orar y demás, entonces le dije, vamos a pedirle a Dios, cada vez que lo damos, a ver si va a llegar ese hermanito algún día. Y bueno, un día, bueno, esto es anecdótico, pero nos hizo parar en una iglesia con sus hermanitos así. Qué lindo, para ver si va a llegar a Dios, a Jesús, un hermano, y fue ahí donde nos bautizamos a los dos también. Y cuando se enteró, en realidad esperamos, obviamente durante todo el proceso, no le contamos nada, fue una cuestión de... No podía comprender eso. No lo podía comprender y no sabíamos qué iba a pasar, con lo cual no podíamos generar... Pero esperaste que el embarazo estuviese plenamente confirmado. Claro, exactamente, que pasara el famoso tercer mes. Sí, semana 12. La semana 12. Y bueno, en casa, en el verano, en la pileta, yo no aguanté más y se lo conté y festejaba y tal. ¿Y cómo le contaste? Le conté que, bueno, te acordás que mamá te contó que no puede tener un hermanito en la panza, pero tanto lo deseamos, tanto lo buscamos, que los doctores unieron la semillita de mami con la de papi y pusieron esa semillita en la pancita de Flavia. Y ahí está creciendo un hermanito que va a nacer en agosto. Y bueno, empezó a festejar y lo tomó con la naturalidad que una criatura de 5 o 6 años puede tomarlo a cero prejuicios. Feliz, ¿cómo es? Sí, súper feliz. Sí, súper feliz. Y realmente, bueno, durante el embarazo siempre preguntándome, mirando fotos. Cuando yo venía con ella a control, que nos sacábamos fotos a cada rato, se las mostraban, mirá la pancita, cómo está creciendo. Y esa ilusión. ¿Y cuándo es agosto? ¿Cuándo es agosto? Claro, la ansiedad del año. La ansiedad tremenda. Pero sumamente feliz. Y se lo contaba a los amigos. Se lo contó a un amigo, que creo que hoy sigue siendo su mejor amigo. En casa un día estaban jugando y le dice, ¿sabés que iba a tener un hermanito en agosto? Y claro, mamá no tenía panza. Entonces el amigo se pregunta, ¿cómo? ¿Tu mamá está embarazada? No, dice, pero mi mamá no puede tener en su panza, pero está creciendo en la panza de una amiga, de mi mamá. ¿Ves? Así es. Así se explica, así se cuenta. Y el niño le dijo, ah, qué bueno, y siguieron jugando como aquí aprende de los chicos. Así se cuenta, no hay mucha más vuelta, ni mucha más explicación. Flavia, tus hijas también lo contaban, que vos estabas llevando el hermanito de Santi, el hijo de otra familia. Y ahí, bueno, cuando te comentaba, te comentó a otro compañero o compañera y ahí vino algún padre como para preguntármelo. O sea, por el momento lo pensaba mantener en reserva. Sí, claro. ¿Y cómo te lo preguntaron? ¿Bien o medio o medio? Sorprendido. Pero sorprendido, bien o sorprendido a Marco. No, bien, pero porque no entendía mucho del conocimiento, no prejuicio. Claro, lo que más le sorprendió es la claridad de mi hija en explicarlo. Hay que poner a los chicos a explicar esas cosas. A mí me sorprendió de lo bien que se lo ha tomado, de que se lo tomaba y que no sé, de que tampoco ella se confundiera de que yo, de que iba a ser un hermano el que venía. Las chicas siempre entendieron perfectamente tus hijas, que no era su hermanito y que era el hermanito de Santiago y que eso de ella nunca... No, de hecho, bueno, nunca tampoco querían que yo tuviera otro hijo, porque somos muy celosas, ni como que tampoco es que tenían un deseo de otro hermano, pero igual, siempre entendieron eso. Eso, la verdad, no necesité mayores explicaciones como para que ellos no entendieran al tema. Nunca tengo un problema del lado. ¿Y los adultos del entorno, familia, suegros, hermanos, cuñados, vecinas, familia, la tía? Mi familia, todos perfectos. Mis viejos, mi hermana, bueno, yo tengo una sola hermana, mi hermana bien, todos apoyándome, mis amigas también. El único que más o menos estaba ahí medio, como que no entendía muy bien y preocupaba, es el papá de mis hijas. Ah, claro. Más que nada, el temor de él era de que mis hijas se vean afectadas psicológicamente en algo, que las preocuparan. Esa es la postura de él que tenía como un poco de temor por ese lado. Pero después creo que cuando fue viendo cómo avanzaba, creo que en algo, creo que se tranquilizó. Y veo que no era tanto, que no se iban a traumar. Creo que... Pero es el nuestro. Claro. Pero pobre, no es juzgado. No, no, es indendible su posición. Sí, sí, sí. Tiene miedo porque tampoco estaría medio... Como que tenía miedo, pero no es algo que está legalizado y que está seguro y que vas a... Ahora me van a decir, me van a contar algo de eso brevemente, porque me lo están preguntando. Porque ahora me van a hacer alguna referencia. Tiene gallina de ese coni me pone. Chicas, ¿hubo algún momento, porque voy leyendo y no me quiero perder cosas. Ahora voy a hablar. ¿Hubo algún momento difícil, digo, desde lo social? ¿La pasaron mal en algún momento? ¿La pasaron incómoda? ¿O en general...? Mira, la verdad es que no. En lo que es mi entorno de adultos, en general, obviamente que nosotros desde el minuto uno, dijimos, ¿cómo va a ser todo? La verdad, me pasó a mí, que lo sabía todo el mundo, y cómo va a ser el proceso. Algunos me miraban con... Claro, la sorpresa... ...completamente loca, y algunos festejaban la decisión y estaban súper contentos. Por suerte, si alguien no estuvo de acuerdo o no le gustó la decisión, jamás me hicieron sentir mal con algún comentario, ni mucho menos. Sí puedo entender que no lo compartan, que no lo entiendan, porque no creo que sea una decisión fácil de tomar, y que alguien que no lo vive lo pueda entender, ¿no? Sobre todo de parte de ella, pero no, y vos pensás que no se va a arrepentir, que después capaz que se quiere quedar con el bebé, y yo estaba tan tranquila y tan segura desde el primer momento, que yo no, yo sé que no va a querer, porque no quiere tener más hijos porque lo propuso desde el corazón, porque si quisiera tener hijos propios los tendría, ¿por qué va a querer quedarse con mi hijo? Y creo en ella. Entonces, un poco desde ese lugar, ¿no la pasamos mal? Sí, te voy a hacer franca yo, a veces leía, pero no con nosotros, comentarios de casos como los nuestros, no quizás en Argentina, o bueno, sobre todo en los casos más famosos, donde pudieron subrogar en otro país y demás, algunos comentarios que realmente son, que creo que son innecesarios, son agresivos, son hirientes, porque realmente cuando uno, no lo vi muchas, lo que sí muchas veces me dijeron, ¿por qué si tenés un hijo? ¿Por qué no adoptás? Si tenés un hijo, ¿para qué? ¿Y por qué no adoptás? A ver, el tema de la adopción es un tema, por él, lamentablemente, que es muy dedicado, que no es tan sencillo como muchas de las personas piensan, y uno piensa así, si tenemos que no adoptar, porque no tendríamos derecho a adoptar. Mirá, por supuesto, pero nosotros muchas veces lo hablamos en este espacio, y nosotros hablamos, digamos, primero del derecho y del deseo legítimo de querer tener hijo, querer embarazarse naturalmente, no podemos. Bueno, entonces, ¿cómo puedo hacer? Y voy a tratamientos de fertilidad, derecho y deseo legítimo, y quiero que sea con mis óvulos, y no puede ser, bueno, está bien, entonces voy a hacer un duelo de esto, no es que voy agarrando otro, porque bueno, ¿por qué no vas para allá? No hay chinas, no hay un chin negro, voy a dar un azul, no, tengo que decidir que entonces mi elección es la donación de óvulos, tengo que hacer un duelo y voy por ese camino, y si no, tengo que decidir que mi elección es adoptar un hijo, y si no, tengo que decidir que quiero subrogar, es un deseo legítimo y es un derecho, y una cosa no emparcha en la otra. Yo a veces siento que quienes hacen ese tipo de comentarios no es maldad, es desconocimiento, y es falta de capacidad de ponerse en el lugar del otro, y de respetar, aprender a respetar la decisión y aprender de lo que el otro le pasa y siente. Somos un poco, a veces prepotentes, tenemos esta costumbre de que si yo no estoy de acuerdo con lo que digo, te voy a contradecir y te voy a tratar de convencer, y te voy a decir lo que a mí me parece, y este camino es delicado, uno aprende también a no preguntar determinadas cosas, a no abrir juicio, ya tenés un hijo porque querés otro, no, son lugares muy sensibles, cada persona y cada pareja y cada ser humano lo vio de una manera especial, no se emparcha con lo que viene, se elige ese modo de ser padres, se elige ese hijo que se va a buscar. Entonces, eso que vos decís que leías en su relación pasa en todos los años, a mí me lo han preguntado por mucho menos para hacer tratamiento, ¿por qué no adoptas? Adoptar es uno de los actos de amor más enormes del mundo, más enormes, pero tiene que ser una decisión. Voy a eso, es lo que deseamos, es lo que buscamos y lo que queremos. Hablando de esto, vamos ayudando, me parece, a sacudir cabezas y a bajar prejuicios, ¿no? Pero creo que indiscutiblemente, mirá, todo el mundo puede sorprenderse, pero es como que es amor puro, así, el estado puro, no hay duda de eso, eso es lo que tiene, que es incontrastable. Yo creo que si no lastimamos a nadie y es una decisión de todas las partes, hay un acuerdo ahí, no tiene por qué ser no legítimo, entre comillas, está todo, como decís vos, desde el amor, la vida. Ay, acá Maru se dice, ¿habrá algún legislador, Maru Pesugi con su libro y habrá algún legislador mirando este live? Sería muy interesante para que se conmuevan un poquitito. Sí, sería genial, ¿no? Maru, que lo metan en el Código Penal, que es civil, perdón, pero de todos vos, igual van sentando precedentes, ¿eh? Y los fallos y demás. Por acá me preguntaba alguien, ¿cómo fue el trámite legal? Pregunta Cori, nos faltaría, este, Patricia, que ya en su momento lo explicó, Cori, te sugiero que en otro momento vuelvas para atrás en el Facelite, busques la charla con los doctores que tuvimos y ahí Patricia le explica muy claramente. Pero brevemente, digamos, ¿qué se hace? ¿Lo pueden repasar ustedes? ¿Cortitos? ¿Cortitos? ¿Cortenlo como quieran? Bueno, los iniciales, lo primero que hicimos fue hablar con Fabiana. Fabiana nos cuenta del primer fallo. Dice, lo primero que tienen que hacer es ver a Pascualini y Naritus. Allá fuimos, les comentamos cuál era la idea y, bueno, el paso inicial fue hablar con Patricia, que es una psicóloga. Primero tuvimos nosotros la entrevista y después con Flavia, que estuvo no sé cuántos meses con Flavia, haciéndole hacer dibujos de todo tipo. Claro, porque lo que tenemos, esto lo contábamos otra vez, no es solamente un procedimiento médico, digamos. Cuando se trabaja seriamente en el abordaje de una subracción de vientres, hay psicólogos, hay abogados, hay médicos, digo, hay un seguimiento y el acompañamiento es, no es que te embarazas y te desligas, el acompañamiento sigue con ustedes en todos los aspectos, ¿no? Entonces, después lo psicológico también, por un lado lo psicológico y lo es que titulamos lo psicológico, nos fuimos a una escribanía, ella tenía su abogado, nosotros, nuestros abogados, creo que era una escribanía, si no recuerdo mal, y se firmó un acuerdo entre partes, de parte de Flavia y de parte nuestra, todos nuestros derechos, nuestras obligaciones para ir con ella y al revés. Desde ese momento, a partir de ese momento se comienza el tratamiento de estimulación, para mí, la estimulación para los polículos y para Flavia, para, bueno, obviamente hay 10.000 estudios previos para antes de empezar con la estimulación de ambas y que coincidan los ciclos y demás. Bueno, llega el momento de la transferencia, bueno, se da y al final el embarazo, bueno, después se sigue, obviamente el embarazo con el obstetre y demás, que está todo muy bien armado, muy bien armado, de hecho nosotros participamos de unas charlas que se dieron con este tema en Alitus y la verdad es que es excelente el equipo médico, el equipo legal que tienen, muy bueno. Y lo último fue cuando nació Alma, fuimos las cuatro a Favaloro a hacernos el ADN, y con esto último, el ADN ya listo, Fabiana, la abogada, terminó todo lo que es el trámite legal para presentar la justicia, para que, bueno, después haga el fallo a favor y podamos escribir a... ¿Cuánto tiempo de marrota, verdad? En ese momento. Y era... ¿Era un poco largo? Fue largo porque fue el segundo fallo. Claro, fueron como de los violeros. El otro día, hablando con Fabiana por teléfono, me explicaba que desde octubre del año pasado en la Ciudad de Buenos Aires, este trámite que está contando Ana se agilizó muchísimo porque hubo una presentación de, creo que de Defensoría del Pueblo me dijo y de una organización que ahora no recuerdo, entonces todo se simplifica mucho más, o sea, en tiempos me refiero, no posiblemente en el procedimiento, en el plazo. Cuando se produce esta presentación final ante el juzgado, dijo, me decía Fabiana que en un mes, mes y medio ya sale el acta de la partida de nacimiento y el acta de nacimiento con los datos de los papás, ¿no? Que por suerte en la ciudad eso hizo que se agilizara por la cantidad de fallos, ¿no? Y las presentaciones. Quiero seguir contándoles... Ah, me pregunta, mirá, mirá que buena pregunta, me hacen a Ferreira, ¿cómo hicieron con la lactancia después de que nació la bebé? Bueno, esos son los temas. Claro, no se ha ocurrido bien, buena pregunta. Yo decidí estimularme. Ajá. ¿En serio? Mirá vos, pudiste lograr tener leche y poder... Sí, porque me metí en internet y me habían comentado en algún momento que las mamás adoptivas podían amamantar a sus hijos. Sí, ciertamente. Busqué el artículo, empecé a leerlo y, bueno, fui a la liga de la lactancia que está cerquita de mi ciudad a charlar con una asesora y me hizo un tratamiento, una rutina de una medicación y con estimulación de bombeo, sacaleches. ¿Puedes dar la leche? Sí, sí. Empecé con un milímetro y después el freezer porque fue... Sí, va, por dos milímetros. Desde mayo, ahí no nació en agosto, empecé en mayo, que cada tres horas... Estimulación de la mañana, nueve años, dos años. No, estaba en el trabajo y me iba a encerrar el baño y empecé y después me quedó el freezer lleno. Una cosa increíble. Y bueno, esto también es un mensaje para las mamás que por ahí son mamás adoptivas, que tienen ganas, se puede el poder amamantar. No necesariamente tenés que ser un mamá porque la lactancia se provoca por la estimulación. Y Flavia, ¿vos qué hiciste? ¿Cómo hiciste? Al contrario, vos no diste la técnica. No, cortarlo con una medicación. Ah, bien, bien. Ya vivían, o sea, salí de la sala de parto, ya le gané esa medicación y se cortó. Y ahí, bueno, ya empezó ella con... Y cómo... Esperá, una pregunta más, que también por ahí para quien piensa en poder suprogar su vientre. Cuando nació Alma, que yo... ¿Sentiste un vacío? ¿Te sentiste rara? ¿Sentiste que la misión había sido cumplida y volvías a tu vida? Contame ese tránsito. Sí, capaz que te agarra, pero es como parte también de algo... Bueno, si la de pre-parto y todo el lío que tenemos... Sí, más que nada, quizá por las molestias, el tema está... Obvio. Que con esas molestias normales de después de tener una... Pero no, no, yo no recuerdo haber estado como que... Enseguida me acomodeo. O sea, nunca perdí de la rutina de con mis hijas, de llevarla al colegio, de todo lo... Del día a día con ellas. Pero después, seguidas... Yo, mira, si no me lo recuerdo, a los diez días que hablamos, ¿no? Te llamé, hablábamos, diez días después. No, porque esta noche sale viernes. Salgo con mi hermano y los amigos, ya, ¿en serio? Tengo fotos de la salida de la habitación, ella está impecable. No se puede ser tan bestia. No se puede ser tan bestia. No se puede ser tan bestia. Y es un ser especial. Es un ser especial. Totalmente. Susana Mendienta dice, Ani, mi vida, parece que lo estamos viviendo otra vez. Es una amiga. Susi es una amiga. Te mando un beso enorme ayer para la cámara. Susi es quien cuidó de Santiago, desde que era muy viejito, hasta que, bueno, yo tomé la licencia cuando ya tuvimos Almita. Es un ser muy especial. Ella y su familia, que los adoro, siempre están ahí al pie del cañón para ti. ¡Qué lindo! Sí, sí, sí. Ahí te manda la... Bueno, ya le contamos a Aná cómo fueron con la teta, cómo hicieron. Fernanda Cecilia dice, Milo, eso es tan clara y precisa con tus conceptos. Genia. Bueno, gracias. Es lo que intento. ¡Qué bueno! Saludos desde La Rioja, nos dice Natalia González. Dori Stévez dice, qué bueno hacer el duelo y decir lo que quiero. Te adoro. Milba se elige. Bueno, me gusta. Me pone feliz que me puedan entender eso que quiero decir, porque de verdad lo creo. De verdad lo creo. Estoy convencida de eso. Y me parece que está bueno que lo pensemos juntos. Que hablemos de esto, digamos. Que lo hagamos juntos. Me gusta hacerlo con ustedes. Me gusta hacer el duelo, si hay que hacerlo con ustedes. Me gusta pensar que son caminos que se van abriendo, no puertas que se van cerrando, pero que elijo eso que sigue después. No viene a remendar absolutamente nada. Sigo acá. Espera. Dice Violeta Araujo, qué buen programa. Sos admirable Flavia. Me encantaría tener una amiga como vos para cumplir con mi mayor sueño. No sé qué le pasa a esta tablet hoy, porque me aparece. Ustedes son testigos que me aparecen las caritas. Cuando quiero leer el comentario. Totalmente. Bueno, acá dice... Ah, Gisela Martínez dice totalmente, Valeria, necesitamos una ley ya, ¿no? Porque están pidiendo esto. Ojalá hubiera mucha gente como Flavia. Hay que ayudar a... nos ayudara a acceder a la subvención de vientre. Dice Valeria Ramis, este... y no sé, bueno, hace esta mención, ¿no? Esto, dice Maru, resulta sumamente esperanzador para muchas mujeres en esta situación. Y esto es lo que queríamos hacer esta noche cuando las trajimos a Ana y a Flavia, que naturalmente tuvieron un minutito, sobre todo Flavia, también de duda, porque, bueno, no es fácil contar a veces estas cosas, hacerlas públicas, pero yo les trataba de decir, es tan lindo lo que tienen para contar, que no nos dejen sin esta historia linda. Carolina dice, ¿por qué los famosos se van al exterior si se puede hacer en el país? Entonces, mira, Caro, finalmente siempre son decisiones personales y eso es una cuestión de cada uno. No sé, no tengo idea, pero me parece que siempre es respetable lo que cada uno decida y puede hacer con esto. Qué hermosa historia, dice María Laura. Silvia dice, es genial, es un gran amor. Sí, Silvia, yo dije... Silvana, perdón. Yo dije lo mismo. Cuando hoy lo... entre anoche yo lo empecé a contar, dije esto, es un gran amor. Bueno, nada, chicas, si tenían dudas respecto de lo que se iban a llevar en esta noche, ven que hacen bien, que la gente se conmueve mucha. Admiración, dice Analia Pérez, admiración por estas hermosas personas. Acá dice Sol, queremos adoptar, pero lleva mucho tiempo, quizás sean muchos años. Genias, total, las admiro. Gracias, Flavia, cuenta Gisela Martínez. Gracias a los donantes de gametas, somos papis de un nene de 6 años. Bueno, otro día, Gisela, seguramente vamos a hablar de la donación de gametas, porque tenemos muchas cosas lindas para contar acerca de las formas de ser padres. Bueno, chicas, yo quiero... queremos agradecerles mucho el esfuerzo de esta noche. Que vinieron a usarte, está tu familia dando vueltas por ahí. Flavia también tomó coraje, porque estaba muy nerviosa. Yo quiero contarles que en lo personal fue muy emocionante escucharlas todo el tiempo. Quería mucho hacer esta entrevista, porque quería escuchar en primera persona esta historia, que tantas veces he leído, en general digo, y como concepto, que nos esperanzan mucho, que hablan de una generosidad sin límites de tu parte, de una gran confianza de la tuya, porque son... y todo eso confluye en el amor. Y en lo que han formado, que de alguna u otra manera son dos familias distintas, pero que, viste, es la familia que se elige, que ustedes hicieron. Es la familia que se elige. Me gustaría que le puedan decir lo que tengan ganas a quienes están del otro lado, y que a lo mejor puedan o no estar en una situación similar, pero tal vez más adelante pueda servirles, ¿no? O tal vez al mismo, lo que quieran, lo que tengan ganas de decir, cada una del otro lado. No, yo puedo opinar, o sea, desde mi lado, de los miedos comunes que todos tienen, desde que muchos tienen miedo de que la otra persona, en mi lugar, en la gestante, no pueda separar las cosas, de pensar que puede ser considerado un hijo propio y todo, de que eso no es así, que se pueden separar muy bien. Bien. Sí, en eso. O sea, que no tengan miedo. Bien, eso es un mensaje muy importante. ¿Ana? Nada, a veces pienso que este tipo de decisiones no es para cualquier mujer, sin duda, de ninguna de las dos partes, pero que si tienen la capacidad de tomar esta decisión, las ganas y las esperanzas de, de alguna manera, ser padres, esta es una de las maneras, y que se puede, que la peleen, que uno a veces, o dos, o tres, o cuatro, en algún momento, se transforman en un sí, y que es una experiencia, por lo menos es lo que me tocó vivir, nos tocó vivir, increíble, y que, bueno, el regalo de todo esto, tener un hijo, de la manera que uno elige, con su población, con adopción, o sea, desde el deseo, desde la elección, como muchas veces nos dijiste, es algo que es sublime, que no tiene precio, no tiene precio, esto sí, realmente, lo que ella hizo por nosotros, no tiene precio, no tiene precio, y que se animen, que pregunten, que confíen a los profesionales, médicos, y bueno, que se animen, si se animan, que le den para adelante, y que confíen, en lo que crean, en la gente que sabe, y en la persona que nos puede acompañar en este camino. Ana, gracias por haber venido, Claudia, gracias, no, hermosa la historia de ustedes, hermosísima, han multiplicado el amor, han dado vida, han abierto caminos, son muy valientes, y muy generosas, y de mucha confianza, y de mucho amor. Gracias a los dos, ya pasó el frío, no fue tan grave, no fue tan grave, no fue tan grave. Bueno, nosotros como siempre, vamos a, yo después voy a leer todo, todo lo que van escribiendo, les quiero, les queremos mandar un beso grande, en 15 días, como todos los viernes, cada 15 días, volvemos, a estar juntos, y a seguir compartiendo nuestras historias, ojalá que hayan llenado el alma, porque yo de verdad, creo que sí, que la historia de ellas, había que contarlas, había que escucharlas, a mí me gusta tratar de, nos gusta tratar de, de acercarte siempre a esperanzas, no, no es una arena, de que se puede, porque la verdad que hay veces que no se puede, y la verdad, es que se, cuesta mucho, para poder lograrlo, siempre, estés donde estés, pero queremos, de verdad, acompañarte, estuvimos ahí, conocemos lo que te pasa, entendimos las angustias, por ahí teníamos distintas patologías, teníamos distintas posibilidades, pero finalmente, estamos todos atravesados, por el deseo de tener un hijo, por el deseo de ser padres, y fíjate que aún, en una situación tan adversa, como esa, uno va conociendo gente maravillosa, y va atravesando experiencias, muy enriquecedoras, Ana estaba muy embustiada, cuando ella no podía ser mamá, y no solamente logra ser mamá, sino que además conoce a Flavia, que gracias a ella, logra ser mamá, y todo ese amor, así como que se explota, viste, cuando algo se vuelve, enorme, y es para siempre, entonces a veces me gusta creer, y yo lo suelo decir, que todo pasa por algo en la vida, y no me regodeo en el dolor, en el sufrimiento, no me gusta pararme ahí, me gusta pararme, en pensar que eso que nos está pasando, y que a lo mejor es adverso, y que a lo mejor nos hace mal en un momento, o nos hace sentirnos mal, o pasar un momento triste, en realidad nos está haciendo madurar, para llegar bien hasta algún lugar, porque hay algo más que tenemos que aprender, porque hay algo más que tenemos que evolucionar, y porque hay una historia linda, que tal vez se abre, detrás de lo que está pasando, por eso me gusta pensar, en que se abren caminos, no que se cierren, los quiero mucho, gracias por todos los mails de toda la semana, estas últimas dos fueron explosivas, quisiera leernos a todos, y no puedo, pero hago el esfuerzo, gracias por confiar, y estar del otro lado, para nosotros es un gran placer, y gracias por tanto amor, en 15 días volvemos, chau. Bueno. ¿Qué es esto? Ya pasó, vamos a estar grabando. ¿Qué es lo que está grabando? No, 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 estamos muy bien, estamos muy bien, vamos a saludar a Instagram, adiós, y acá ya lo detenemos, ahí nos salimos.